Bienvenidos a INAH, el asesor, la entrevista, un espacio donde veremos temas de respuesta rápida y oportuna relacionada a contenidos de interés de los distintos sectores productivos del país, empresas, pymes y emprendimientos. En esta ocasión, el docente del INAH, Luis Diego Córdoba, nos hablará sobre el aprendizaje autónomo de idiomas. ¿Qué es el aprendizaje autónomo de idiomas? Los docentes, digamos, de ese periodo para atrás, se tomaba siempre el aprendizaje de idiomas como algo más o menos pasivo. Había sus estrategias cognitivas, tal vez los estudiantes estaban al tanto de cómo aprendían, creaban, qué sé yo, sus mapas conceptuales, sus resúmenes, pero se detenía ahí y los docentes teníamos un rol muy principal de enseñarles cómo estudiar, digamos, pero siempre las cosas ocurrían en el aula. De un tiempo para acá, entonces venimos hablando de un aprendizaje proactivo. ¿Qué hacen los estudiantes proactivamente sin que se les pida para aprender idiomas? ¿Qué recomiendo a las personas que desean aprender inglés? ¿Qué recomiendo? Bueno, cuatro áreas que están en esta teoría de aprendizaje proactivo de idiomas y que yo personalmente he probado y que he visto en mis alumnos. Primero, buscar el input o la alimentación, o sea, alimentarme del idioma y ojalá materiales auténticos. En mi área esto significa que yo busque, por ejemplo, noticias, entretenimiento, comedia, series, artículos científicos, académicos, que no sean pensados para estudiantes de inglés, que sean en inglés porque comunican en países que se habla inglés. El input, tengo que leer, tengo que escuchar, tengo que ver videos siempre. Siempre les sugiero a mis estudiantes agarrar secciones de videos dos minutos, tres minutos intensivos. Lo transcribo. Voy a tener que pausar y devolverlo varias veces para poder transcribirlo todo. Cuando termino, activo los subtítulos y confirmo que lo escribí bien. Pero además después lo repito yo, lo imito. Y además empiezo a hacer las relaciones gramaticales. Este sujeto lleva esta conjugación porque es una tercera persona, porque es un grupo de personas. Pero no solo eso, también qué significa. Pero siempre tengo que alimentarme del idioma. Yo no puedo pretender producir si no tengo el vocabulario. Y eso no hay mejor forma que el clásico leer. Hoy tenemos tecnología, tenemos... Y yo soy un gran fanático de la inteligencia artificial y de la tecnología en la educación. Pero nada le gana a la lectura simple y llana, clásica, bajo la sombra de un árbol. En paz, con atención. El otro comportamiento es el comportamiento de buscar la interacción. Hoy tenemos secciones de comentarios de TikTok, secciones de comentarios de Instagram y de Facebook. Tenemos páginas web de lo que sea, artículos noticiosos. Tenemos personas que son nativo hablantes o que hablan inglés. O conocidos y amigos que tienen buen inglés con los que podemos interactuar. El otro comportamiento que me gusta resaltarles es el de buscar la retroalimentación. A mí me encanta que los estudiantes me pregunten si lo que hicieron está bien. Y no es señalar, esto está mal, esto está mal. Porque de por sí en un idioma casi nunca existe una sola respuesta correcta. Entonces, ¿qué buscamos? Tenemos otras formas de decir lo mismo, otras formas correctas de dar la misma idea. Y el último comportamiento que es muy importante, que algunas personas tal vez abusan y otras no buscan, es el de información del lenguaje. Este es diferente al primero de alimentarse. Si yo veo noticias y si yo leo, esto es alimentarme del inglés. Cuando busco información sobre el inglés es específicamente buscar gramática, buscar reglas de vocabulario, pronunciación, específicamente sobre el inglés. Desgraciadamente en esta época hay muchas fuentes en redes sociales que no son muy precisas. Entonces, es nuestro deber buscar sobre esta información en lugares confiables. En universidades como Cambridge y Oxford tienen sus páginas de aprendizaje de idiomas. Y ahí yo veo las reglas gramaticales de vocabulario, de pronunciación, claras y científicas. Los estudiantes que he tenido con éxito tienen estos cuatro comportamientos. Ellos se alimentan del inglés siempre, ellos buscan la interacción siempre, ellos buscan la corrección siempre y ellos buscan también aprender más sobre el idioma. Se resume en atención, buena motivación, encontrar nuestra motivación y ser obsesivos con el idioma. Ser proactivos. Construir nosotros las oportunidades para ir aprendiendo con nuestro sistema. En la descripción de este video adjunto una lista de fuentes confiables, confiables, más confiables, científicas, buenas, donde podemos aprender idiomas proactivamente. ¿Qué ofrece el INAH en cuanto a aprendizaje proactivo de inglés? Bueno, nuestro último programa, el programa de habilitación de inglés, que ahora tiene una estructura nueva y tiene hasta libros nuevos, es una excelente oportunidad para esto. Esta metodología por competencias nos ayuda a desarrollar, ayuda a los estudiantes a desarrollar el aprendizaje proactivo de idiomas. Ellos van a tener que buscar por sí mismos la información sobre el inglés, también van a tener que nutrirse de libros, lecturas, noticias, redes sociales, artículos. También van a tener que buscar la retroalimentación del docente y de los compañeros, solos, en fuentes, en cualquier lugar. Y también van a tener que buscar la interacción en clase, por supuesto. Y la interacción fuera de clase. En este nuevo enfoque educativo que tenemos en el INAH, buscamos eso, que las personas se adueñen de su proceso, que creen ellos las oportunidades y que se desarrollen su propio sistema. En mi caso, en nuestro caso, de enseñanza del inglés o de aprendizaje de inglés, para que se desarrollen más allá del curso, para que sean más exitosos en sus trabajos y, bueno, cumplir esa meta de ser al menos intermedio, altos o avanzados y ampliar sus oportunidades laborales. Agradecemos al docente del INAH, Luis Diego Córdoba, quien nos habló sobre el aprendizaje autónomo de idiomas. Le invitamos a escribir al correo infopimesina.ina.ac.cr sugiriendo algún tema de su interés. Nos vemos pronto con otro clip de INAH, el asesor, la entrevista. INAH